En este inicio del segundo semestre, haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.